Buenas noches mamá Es esa, la que sufre tanto Cuando estoy llorando, cuando estoy sufriendo Mi vieja, que tanto ha llorado En todo un pasado por los malos tiempos Más fuerte no puede ser Es linda como laurel Que en la mañana temprano con el rocío Más linda es Y en la mañana temprano con el rocío Más linda es Y en esta noche vengo a cantar Mi serenata, linda mamá Para que mañana cuando se levante Esté contenta y muy feliz mamá Para que mañana cuando se levante Esté contenta y muy feliz mamá No solamente mañana Sino que toda una vida Madre mía consentida Le canta a su hijo del alma Madre mía Y en él la poveda Uribella Te llevo en mi alma Te llevo en mi alma por siempre Música Música Es esa Es esa La que un día fue joven Y sin arrebole Me trajo a este mundo Mi madre Mi madre Hoy su piel ajada Su vista cortada Ha sufrido mucho Más fuerte no puede ser Es linda como laurel Que en la mañana Que en la mañana temprano Con el rocío Más linda es Y en la mañana temprano Con el rocío Más linda es Y en esta noche Vengo a cantar Mi serenata Linda mamá Para que mañana Cuando se levante Que esté contenta Y muy feliz mamá Para que mañana Cuando se levante Que esté contenta Y muy feliz mamá Y no solamente mañana Sino que toda una vida Sino que toda una vida Ay madre mía consentida Ay madre mía consentida Le canta a su hijo del alma Madre mía consentida Le canta a su hijo del alma Le canta a su hijo del alma No solamente mañana Si porque Que más puedo darte mamita Que estos versos Que me salieron de allá De donde tú sabes De los sentimientos hermosos Que me diste Desde que nací De esos sentimientos Que definitivamente Me han hecho Un hombre de bien Yo Deseo que Dios Te guarde Coffee Niña Te guarde Le toque M Mi Mi